¡Hola cazadores! Aquí estamos de nuevo con el Let's Play del Monster Hunter 4. Y bueno, lo continuamos justo donde lo hemos dejado porque, como ya había dicho en el vídeo anterior, pues ya tenía pensado hacer un corte ahí porque si no os iba a alargar demasiado el Let's Play. Pero yo sigo aquí jugando la partida. Esto es todo continuado. Y bueno, pues si os acordáis la misión anterior, teníamos que recoger un ítem, una especie de mochila y tal. Y bueno, pues tenemos que hablar con el tipo del sombrero rojo para poder continuar aquí con nuestro juego. Y ahora sí que ya tendremos disponible la misión de emergencia. A ver, hablamos ya con la chica de aquí. Y bueno, ella es la primera en emocionarse. Está más emocionada que nosotros. Ay, bueno, yo no me emociono mucho porque sé que me espera enfrentarme a un... A un quechaguacha. Y... y sé que... Bueno, sé no, pero preveo que con mi pincho de aceitunas no lo voy a tener muy fácil. Vale, que estaba aquí haciendo una cosilla en la táctil. Bueno, pues voy a mirar a ver si por casualidad aquí el herrero puedo hacer alguna mejora. Que va, no puedo... No puedo hacer nada. Así que... No, esta es la que ya tengo, pero mejorada. No... Esta... esta ya nada... Nada, nada, no puedo hacer nada. Ya tengo toda mi mejora posible. Pues nada, ahora sí que voy a escoger la misión. Ahí está. Y bueno, vamos aquí a enfrentarnos con la quechaguacha. Pero antes... Hay que coger un poco de aprovisionamiento. Piedad afilar... Aquí las hierbitas... Y ya está. Vale. Y voy a ver lo que tengo por aquí. Bueno, esto lo combino. Bueno, tampoco tengo gran cosa. No tengo gran cosa porque... Tened en cuenta que todo lo que habéis visto de gameplay es todo lo que he hecho con este personaje. O sea, no hay más horas jugadas. Entonces, obviamente, no he ido a... A recoger objetos ni nada. No he hecho nada. Ni hago sitio aquí en el inventario. Ahí está. Bueno, pues... Pues... Pues a comer, a comer. A comer, que no se me olvide comer. Porque... Si ya voy justilla, encima como... Para ir más justilla aún. Vale. A ver, cocinero. ¿Qué nos vas a preparar hoy? ¿Con qué nos sorprendes? Este wok supergigante. Este wok supergigante. Y alejo... La tortilla hinchada. Bueno, pues... Voy a decir que ya estoy lista. Aunque... Lista, lista. No lo estoy. Ya no las tengo todas conmigo. Pero vamos allá. No nos queda otra. Bueno, pues... Lo dicho. Aquí nos comentan... Un poco lo de la misión. Tenemos 50 minutos para derrotarlo. Recojo todo lo que puedo... De aquí, de nuestra caja de suministros. Todo lo que pueda utilizar. Y venga. Vamos en busca de... Quechaguacha. Me hace gracia el nombre. Quechaguacha. Aquí me tomo las raciones para... Subir un poquito la barra. Y bueno, ya aquí tenemos... La cinemática, ¿no? La presentación del quechaguacha. Un momentito. Me voy a... Ahí. Y perdonad que me retocaba un poco el micro. Porque notaba... O sea, escuchaba mi propia respiración. Y ahora que tengo aquí un momento con la... Con la cinemática, pues... Pues puedo hacerlo. Míralo, qué graciosete. Moviendo las orejas. Eso ya no tenía tanta gracia, ¿eh? Bueno, pues... Empieza aquí el combate. Vamos a ver lo que... Consigo hacer... Con... Bueno... Empezamos bien. Ya... No me ha dado tiempo ni a desenfundar el pincho. Es que yo aquí... Con mi palo de escoja y mi armadura de corchopán, pues... No sé cómo lo voy a tener. Porque yo insisto, ¿eh? Es que llevo la armadura que te dan al inicio del juego. No me mola cuando está ahí colombiano. Toma, bomba sonica. No, porque si fuera con otra armadura y tal, pues aún... Pero es que... Con esto que parece papel de periódico... Y el palillo del aperitivo, pues... Ahí va otra. Bueno, pues... No recuerdo si he acabado la frase... Cuando me ha golpeado. Pero lo que os decía... Que es que llevo la armadura... Que te dan al principio del juego. O sea, que no... No he hecho nada más. Y... Lo único que lleva una mejora... Es el arma, pero... Una mejora... Qué bueno que tampoco es que se note mucho. Digamos que... De palillo romo... Ha pasado a palillo que puede pinchar un aceitino. No quiere bajar el bicho. Se ha quedado ahí arriba. Me va a obligar a subir. Y ahora se queda así hurgando hacia abajo. Me va a obligar a subir. Ay... Necesito aquí... Curarme un poquillo. Ahí está. Bueno, pues... Del quechaguacha... No... No voy a comentar gran cosa. Porque... Si... Si... Si queréis saber... Un poquito más... Y ver un combate pues... Un poco más ágil... Porque este de momento... Creo que va a ir para largo... Pues eso... Que si queréis saber un poquito más... Del quechaguacha... Y bueno, pues Un combate así más explicado y demás Recordad que tenemos un gameplay Y con este Tenemos un gameplay con este Bicho, vale Que Que ahora os lo digo, un momento Me tiene aquí enfilada Ya tengo un poquito más De maniobrabilidad Lo que os decía Que si queréis saber un poquito más Del Ketchawatch y demás Recordad que tenemos un gameplay Contra este monstruo En el cual ya os explicamos Más detalladamente como funcionan Sus ataques y demás Así que bueno, puedo comentar aquí Cuatro cosas rápidamente Y es que cuando se enfada Como ahora Agacha las orejas hacia delante Y se forma así como una especie de máscara Delante de la cara Y cuando está enfadado Pues es mucho más Más violento Se mueve mucho más Más inquieto Y pone las cosas más complicadas Ahí está Pues venga aquí Cabalgada del diablo Esta es muy facilita Las primeras tampoco te lo pueden poner muy complicado Bueno Y haciendo esta cabalgada del diablo Cumplimos la misión secundaria De De esta quest Que era precisamente Pues Cabalgar Encima del monstruo Así que Echa con éxito Así lo Y me subo un poco la vida Y ahora no sé dónde se ha metido el bicho Se ha cambiado de zona Bueno a ver Si lo marco con pintura Pues no he fallado Pero bueno Como está aquí Tengo aquí un plan cansado No quiero Desaprovechar la La oportunidad Podría haber Intentado lanzarle otro de pintura Pero Es que está cansado Y Y cuando está cansado Está más quieto Y algo más le puedo hacer Vamos Digo yo Ay Ay Ven aquí Ahí está Vamos a hacer otra cabalgada Perfecto Perfecto Otra con éxito Bueno pues Otra cosilla Así que también puedo Comentar Por encima Es que Se le puede romper Las orejas Se le puede romper La cola Y se le pueden romper Las garras Y bueno Eso es Como una especie De mono No le move ¿No? Ya se me ha cambiado De zona otra vez Pues nada Ya sabemos Antes de cambiar De zona Afilamos el arma Bueno Si se le puede llamar Arma Me he equivocado Vale Ese ha sido error mío Que le he dado dos veces Pero bueno Ha venido Uno de estos chiquitines Y me ha interrumpido Y No lo he desaprovechado No he desperdiciado Ítem Ven aquí Que te voy a dar Madre mía Con la paleta Que te estoy pegando Y aún sigues aquí Dando guerra Ah Ya está cabreado Ahí se ha podido ver bien La máscara Que Bueno La máscara Las orejas Que pone así Para adelante En forma de máscara Es que cuando estaba enfadado Se vuelve Se vuelve más agresivo Y mucho más inquieto Míralo 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 Como salta ahí Golpeando el suelo Bueno Y ahora me ha golpeado A mí Aprovecho que está ahí Distraído con Borgana Perdón por el resoplido Otra vez Otra vez Ay, ay Venga, venga, venga No, déjame Tranquila Deja que me cure Oye Oye, bicho No me hagas desperdiciar Ítems Porque no tengo casi Te vas enterando Bueno No te has enterado mucho Pero Mi intención es la que te enteraras bien Ahora que ya se le ha quitado el espado Está un pelín más dócil Pero Eso no significa que no deje de dar guerra Estos brincos que pega a veces Que salta Un trozo tan grande de escenario Ahora que Ahora se ha vuelto ahí Pues bueno Afilo otra vez Y otra vez Me he equivocado Me he equivocado Le he dado afilar dos veces Bueno En realidad No me he equivocado Esto lo hacía Para ver si así Sacaba más filo Y le puedo pegar más Pero creo que no Que mi técnica de afilar dos veces Para ver si se le saca doble filo No va a funcionar mucho Eso ha sido la entrega de suministros Otra vez Por los suelos Esta Aquí te quería ver yo Este momento es bueno Que aunque la vida esté un poco Tocadita Pues hay que aprovechar un poco Las oportunidades O intentar arriesgarse un poco A veces sale bien A veces sale mal En esta ocasión Pues he salido bien Y he podido hacer La cabalgada Y también Otro de los ataques Que tiene este Es así que escupe Esa cosa de La angustia ¿No? Como una mucosidad Bueno Como he dicho No No me centro mucho En el monstruo Porque Ya lo tenemos explicado En el gameplay Dime que estás cojeando Me ha parecido Que cojeaba Si Está cojeando Yuju El palo de espuma Este sirve para algo Vamos a afilarlo otra vez A ver si Pero esta vez solo una Que la táctica De doble afilada No sirve Ahí subo La vitalidad Y venga ¿Dónde está? Ahí ya está Aquí está 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 durmiendo Duerme así Colgado Colgado Boca abajo Vamos a darle Un agradable Buenos días Ahí Y aleja Bueno Como ya estaba Cojeando Y tal Pues En realidad Ya podría capturarlo ¿Vale? Lo que pasa Es que Me he equivocado Estaba hablando Y me he equivocado Y me he tomado Una hierba Como me sobran los ítems Pues Para equivocarme estoy yo Ay En fin Lo que decía Que Que como O sea Que ya podría Capturarlo ¿Vale? Lo que pasa es que No tengo ni trampas Ni O sea Ahora no me sale El nombre del objeto Bueno Que no tengo trampas Y no lo puedo capturar Ni tranquilizantes Ay Que no me salía No tengo ni trampas Ni tranquilizantes Ni nada Y si estoy aquí Con lo puesto Con lo puesto A ver como se va colgando Por ahí Y como es posible Que si ya Estés Me rebota Si Que ya estés Cojeando Y estés dando Tanta guerra Bicho Aquí Aquí te he endosado Una buena Tanda De palos De palos Nunca me he dicho Porque esto más que una espada Es un palo Bueno Ahora para abajo Otra vez Bueno Otra vez cabreado No No me No me gusta nada Cuando Cuando se cuelga Por ahí No me gusta Nada Con otra armadura Y Y otra arma Pues Dejo temblando Digo que Con otra armadura Y con otra arma Pues Puede Vale Porque Estaría En unas condiciones Más Más Igualadas Pero es que Con la armadura De papel De aluminio Que te dan Al principio Y Y con este Pincho Pues Pues poco Poco igual Es el combate Es el combate Me parece que tiene Un poco De ventaja El monstruo Tengo que ir con un poquito De cuidado Porque Ya Tengo que ir con un poquito De cuidado Porque ya solo Me queda Esto Para curarme Ya no Tengo Nada más No sé No sé si voy a Sobrevivir A esta ¿Eh? Y la guerra Que está metiendo El que chaguacha Este Que ya tendría Que haberse muerto Hace rato Ahora no puedo Arriesgarme Porque es que Solo me queda esto A ver Podría ir a la A la caja De los suministros Pero es que Es que no Es que no le tiene Que quedar mucho más Es que no puede ser Esto ¿Cómo es posible La guerra que está dando? Míralo Míralo Pero si es que Ya no debería Ni poder moverse Bueno Nada Aquí lo Como siempre Y va a curarme Pero no tengo Para curarme Solo me queda Ese trocito verde De vida Es que tiene que caer Ya no le puede Quedar mucho más Al bicho No No me Voy Voy a arriesgarme No voy a ir A A recojar Suministros No Nada Aquí Aquí Eso Vale Eh Salto O sea Subo ahí arriba Y salto Precisamente Para no arriesgarme A A reprimir un golpe Y Para A ver si consigo Tirarlo al suelo Ahí está Ahora sí Ahora sí Ven aquí Ah Ya está Menos mal Que estaba Estaba ya Poniéndome nerviosa Porque me quedaba Menos que nada De vida Me quedaba Menos que nada Y Veía que no caía El bicho Y cómo puede ser Que me durara Tanto el pechaguachas Y ya llevaba Cojeando Yo qué sé Hace ¿Qué? 10 minutos No lo sé No lo sé Se me ha hecho muy largo Este último trozo De combate No sé cuántos minutos Lleva cojeando Qué tensión Qué tensión Bueno pues ahora Ya ha acabado Con el quechaguacha Y recogido Y bueno Y carveado Y tal Ya pues Solo me queda Volver al pueblo Así que nada A la espera voy Ha sido Ha sido intenso Puedes pensar Cómo un quechaguacha Puede O sea Un quechaguacha No te va a dar problemas Bueno No te va a dar problemas Si no Tienes un Una armadura De palpera Albal Y un palo De escoba Para pegar Ay Con vuestro permiso Aquí Que como Me he movido La mano Ahora al recolocarme Pues se me Se me mueve La consola Que estaba solo Con una Se me ha movido Un poquito Menos mal Que me pica la nariz De los nervios Bueno Pues Ya está Hemos acabado Aquí Las misiones De dos estrellas Ahora ya podemos Optar a las De tres estrellas Y bueno Hemos visto ahí El puesto De la yaya Pero antes Vamos a hacer aquí Una parada Y Ahora sí Ahora sí Nos van a aparecer Aquí un montón De De cosas nuevas Para poder Hacer Y mejorar Bueno De De arma De momento Solo una Pero Ahora es cuando Se nos desbloquea Aquí lo bueno Mira Mira Cuantos cascos Oh Que bonito Que bien Menos mal Menos mal Y Aquí Las armaduras Ahí también Que preciosidad Mira tú O sea Ya Ya podemos Aquí Ir mejorando Cosas Bueno Y este es el El puestecico Este de la yaya Vale Y Que bueno Os explicaré Más adelante Con detalle Pues como funciona Y para que sirve De más Pero Bueno Podemos hacer Un Un repaso rápido Vale Un vistazo así Fugaz por encima Vale Eh No es que se haya fundido Eh Es que estaba mirando La táctil Vale Pues esta primera opción Sirve para Enviar a los carros Vale Y funciona igual Pues que Que el huerto Vale Entonces Mandas a los carros Y Luego te traen objetos Y hay Hay objetos para mejorarlo O sea Mejorar la recogida Este segundo Es Pues sirve para Transformar unos Intensos en otros Vale Estilo por ejemplo Curtir cuero Y Espera Eh Para atrás Para atrás Que Me emocionaba Y esta Tercera Vale Es Para gastar Los puntos Que conseguimos En las zonas De caza libre Vale Aquí podemos Comprar ítems A cambio De los puntos Y bueno Hablamos con Esta señorita Y ya no tenemos Más misiones Para hacer Eh Ya Ya está Acabada Así que Nada Pues Hablamos ya Con el Cowboy Este Del gorro rojo Y Bueno Pues A partir de ahora Nos mudamos A otro pueblo Aquí tenemos Nuestra secuencia Cinematográfica Cinemática Perdón Y vemos Pues a Todos los que nos van A acompañar En la caravana De pueblo en pueblo Pues Recogiendo Sus Trastos Para Mudarse Con nosotros Este es el herrero Que Que recoja Ahí su forja Y me tiran Un carrito Nuestra chica De De las misiones Que es Lo único que tiene que hacer Es doblar una Una hoja De madera O sea Una puerta de madera Y lo que le está costando Y encima Es torpe Ay Eh Nuestra Yaya esta Que Que mira lo molona Que es Que con dos golpes De llave Tiene el carro Montado Ahí está Montado y cerrado A cal y canto Ala Con sombrilla Nuestro cocinero Que nos prepara Estas riquísimas recetas Aquí apagando el fuego Y recogiendo Todos los Los utensilios Que utiliza Para cocinar Que gato Más trabajador Ahí vemos La despensa Bueno No puede faltar El toque cómico ¿No? Ala Pues también Recogido Con cocinero Incluido Y bueno Pues aquí tenemos Montada ya La caravana Enganchada Y listos Para irnos Uy Que bueno Listos para irnos Al siguiente pueblo Y el siguiente pueblo Es donde ya Podremos empezar Con las misiones De tres estrellas Y vamos rumbo A Naguri 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 es nuestro Siguiente destino Bueno Pues Viajamos aquí Durante toda la noche Descanso bien merecido Y bueno Pues A ver Ya se ha vista Al horizonte La ciudad Y Debo decir Que el viaje Ha sido más corto O sea El viaje Por la noche Ha sido una noche Muy corta La noche Ha sido más corta Que mi combate Contra el que chaguacha Para dar la notilla Ahí ¿No? Toque de humor Bueno Pues nada Aquí es donde continuaremos En el próximo Let's play Empezaremos las misiones De tres estrellas Os explicaremos Más cositas De este nuevo personaje Que nos faltaba Por explicar De esta yaya ¿No? Con los carros Para enviar A cultivar Y demás Y lo dicho Pues Eso Que aquí Voy a dar Por cerrado Ya Este let's play Acabamos las misiones De dos estrellas Empezaremos En nada Con las de tres Y lo dicho Pues nada Espero que os haya gustado Que os guste Seguir Nuestra Nuestra serie Del let's play Espero que os vaya Gustando lo que veáis Del juego Lo dicho Si tenéis alguna duda O petición de algo Ya sabéis Podéis ponerlo En los comentarios Y Nada Cazadores Que tengáis buenas cazas Y nos vamos viendo En próximos vídeos De Monster Hunter Y de otros juegos Si nos veis Hasta luego